Hola y bienvenidos a una nueva clase más y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del cálculo de subredes mediante el método VLSM. Bien, a modo de hacer una pequeña introducción vamos a explicar acerca de a qué se refiere el método VLSM con la siguiente imagen. Bien, el anterior método que habíamos estudiado es el método tradicional en la cual, bueno, en conclusión podríamos decir que, por ejemplo, para cada uno de los requerimientos se necesitaba una cierta cantidad, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta que este necesitaba 30 hosts. Entonces, para cada uno de esos requerimientos teníamos que simplemente asignarle 30 hosts. Eso quiere decir que, por ejemplo, para el requerimiento 1 teníamos que asignarle 30 hosts, para el requerimiento 2, 30 hosts, para el requerimiento 3, 30 hosts y para el requerimiento 4, también 30 hosts. En la cual, toda esa distribución que realizábamos mediante esas subredes era de forma equitativa o era de forma homogénea. Bien, pero sin en cambio, en el método VLSM ya el requerimiento va a ser diferente. En la cual, en este método, lo que se centra es de acuerdo a un requerimiento específico. Por ejemplo, para ese requerimiento 1 necesitamos 54 IPs válidas o para 54 hosts. Entonces, eso quiere decir que para esa red LAN vamos a necesitar ese requerimiento de 54 hosts. Luego, para el requerimiento 2, para esta red LAN necesitamos, nos dice, 80 hosts. Para el requerimiento 3 nos dice que necesitamos 13 hosts. Y para el requerimiento 4 necesitamos 20 hosts. En la cual, si ustedes observan, eso ya no está de forma equitativa, mente distribuida. Sin en cambio, aquí ya son requerimientos diferentes. Y por lo tanto, vamos a necesitar utilizar sí o sí el método VLSM para poder resolver este problema. Bien. Entonces, para ello, simplemente, bueno, ya está preparado aquí un pequeño ejercicio. En la cual nos dice, determinar los siguientes requerimientos de la IP 192.168.100.0. En la cual, bueno, si no nos da aquí una máscara de red directamente ya establecida, entonces asumimos que vamos a utilizar la máscara de red de este ámbito, que en este caso es la clase C. Bien. Entonces, si observamos aquí abajo, bueno, aquí nos dice 192. Entonces, si observamos aquí abajo, evidentemente podemos comprobar que, en este caso, esa dirección IP pertenece a la clase C. Y tiene una máscara de red que es la 255.255.255.255.0. Con una máscara resumida, barra 24. Bien. Entonces, aquí vamos a decir que esta dirección IP pertenece a la clase C. Y tiene una máscara 255.255.255.255.0. Bien. Entonces, ese es el primer paso que debemos de seguir. Es decir, hallar la clase a la que pertenece esta dirección IP y la máscara de red que también pertenece a esta clase, a esa dirección IP. Entonces, una vez que hayamos hallado la máscara, ya podemos aquí definir los bits que vamos a tener dentro de cada uno de estos grupos de la dirección IP. Entonces, para ello, simplemente vamos a decir que, por ejemplo, el primer grupo, que es 255, entonces, si hacemos la sumatoria de todos los valores, eso quiere decir que todos sus bits van a estar en uno. Entonces, eso vamos aquí simplemente a colocarlo, todos sus bits en uno. Luego, punto. Vamos al segundo grupo, también es 255, entonces, eso quiere decir también que van a ser todos con valor uno, sus bits. Vamos al grupo tres, también observamos que es 255, entonces, todos van a tener también los mismos bits en uno. Y si nos vamos al cuarto grupo, nos dice que en este caso es cero. Entonces, eso quiere decir que todos sus bits del cuarto grupo van a estar en cero. Bien, el siguiente paso es que aquí vamos a identificar estos primeros tres grupos, que son para la parte de red. Entonces, aquí vamos a simplemente colocar red, eso también pertenece a la parte de red, y este también pertenece a la parte de red. Y el último grupo es la que va a pertenecer para la parte de host. Bien, entonces, una vez que ya tengamos todo aquello, ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es ordenar. De mayor a menor, estos requerimientos. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos primer requerimiento, 54, segundo, 80 hosts, tercera, 13 hosts, cuarta, 20 hosts, y también necesitamos, dice, cuatro enlaces de dos hosts. Ahora, estos cuatro enlaces de dos hosts, ¿para qué nos sirve? Si vamos a la siguiente topología, podemos observar, bueno, que ya tenemos cada uno de los requerimientos distribuidos, ¿verdad? Pero sin, en cambio, aquí necesitamos dos direcciones IPs que vamos a necesitar para poder enlazar estos dos routers. ¿Ya? Entonces, aquí necesitamos una primera IP válida, otra segunda IP válida. Por lo tanto, vamos a necesitar dos IPs válidas, entre lo cual van a separar dos hosts. Entonces, aquí necesitamos un primer enlace de dos hosts, un tercer enlace de dos hosts, un tercer enlace de dos hosts, y un cuarto enlace de dos hosts. Entonces, por eso es la razón que tenemos aquí ya ese requerimiento, ¿no? Cuatro enlaces de cada uno de estos de dos hosts. Entonces, con esa aclaración, vamos a proseguir a ordenar estos requerimientos de mayor a menor. Entonces, el que tiene más valor, para este caso, es el requerimiento dos con ochenta hosts. Luego le seguiría el requerimiento uno con cincuenta y cuatro hosts. Luego seguiría el requerimiento cuatro con vinte hosts. Luego le seguiría el requerimiento tres con trece hosts. Y aparte, vamos a tener, bueno, enlaces, vamos a colocar enlaces, cada uno de dos hosts. Bien. Entonces, una vez que tengamos ordenado de mayor a menor esos requerimientos, lo siguiente es tener el total de requerimientos que vamos a necesitar, o de la cantidad de IPs de hosts que vamos a necesitar. Entonces, para este caso, vamos a sacar la pequeña calculadora. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar estos requerimientos que tenemos de acuerdo a este ejercicio. Nos dice, el primer requerimiento es que vamos a necesitar ochenta hosts. Luego, vamos a necesitar el segundo, cincuenta y cuatro hosts. Luego, el tercero, veinte hosts. Luego, el cuarto. Necesitamos trece hosts. Luego, aquí nosotros necesitamos cuatro enlaces de dos hosts. Entonces, vamos a hacer el primer requerimiento, que es dos hosts para el primer enlace. Otros dos hosts para el segundo enlace. Otros dos hosts para el tercer enlace. Y otros dos hosts para el cuarto enlace. Por lo tanto, nos daría un valor total de ciento setenta y cinco hosts. Entonces, aquí simplemente vamos a colocar ciento setenta y cinco hosts. Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve ese total de ciento setenta y cinco hosts? Nos sirve para poder comparar si en este caso la clase C va a abastecer de esas direcciones IPs para resolver este ejercicio. En la cual, si nosotros vamos a esta pequeña tabla, podemos observar la cantidad de hosts que nos va a permitir para la clase C es de doscientos cincuenta y cuatro. Entonces, eso quiere decir que, obviamente, va a abastecer la cantidad de ciento setenta y cinco hosts para este ejercicio. Bien. Entonces, una vez ya comprobado la cantidad que vamos a necesitar para resolver este ejercicio, lo siguiente es realizar o aplicar esta fórmula. Si ustedes recuerdan, en el anterior método simplemente utilizábamos dos elevado a la n y comparábamos, ¿no?, con cada uno de los requerimientos que teníamos. Pero sin en cambio, en el método BLSM vamos a necesitar el requerimiento para el caso de esta fórmula, que en este caso va a ser dos elevado a la n menos dos. Entonces, nos va a salir un resultado y eso tenemos que compararlo con cada uno de estos requerimientos. Bien. Entonces, para eso, vamos a empezar con el primer requerimiento que, bueno, nos dice que necesitamos ochenta hosts. Entonces, tenemos que encontrar un número, ¿ya?, que va a, en este caso, a dar, de acuerdo a esta fórmula, un valor de ochenta o mayor que este requerimiento que necesitamos. Por ejemplo, vamos a hacer directamente, aquí, bueno, vamos a utilizar nuevamente la calculadora, y vamos a decir, por ejemplo, dos elevado a la seis, por ejemplo. Bien. Damos igual. Observamos que esa operación nos da sesenta y cuatro. Y si aplicamos la fórmula, le restamos menos dos, eso nos devolvería sesenta y dos. Entonces, sesenta y dos será mayor o igual que ochenta. Obviamente que no. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos aquí nuevamente a hacer dos elevado a la siete, y eso nos da o devuelve un valor de ciento veintiocho. Menos dos, nos devuelve un valor de ciento veintiséis. Entonces, ese es el valor que necesitamos porque ya que ese valor va a cubrir a este requerimiento de ochenta hosts. Entonces, aquí simplemente vamos a colocar siete, y vamos a obtener el mismo resultado, ciento veintiséis. Entonces, eso quiere decir que este ciento veintiséis, si cumple la condición de mayor o igual a ochenta, entonces vamos a tomar esta cantidad de bits. Bien. Entonces, ¿cómo utilizamos esta cantidad de bits? Entonces, para ello, simplemente aquí, bueno, vamos a enumerar en primera instancia, vamos a tomar la IP de red, que para este caso siempre va a ser el que nos va a proveer el ejercicio. Entonces, vamos a simplemente copiar, vamos a decir, ciento noventa y dos, punto ciento sesenta y ocho, punto cien, punto cero. La máscara, bueno, va a modificar, ¿no es cierto? ¿Por qué va a modificar? Porque aquí simplemente estamos utilizando, bueno, vamos a necesitar siete bits. Ahora, si ustedes recuerdan, en el método tradicional, contábamos de izquierda hacia derecha. Pero sin el cambio, en este método vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a contar estos bits de derecha hacia izquierda. Entonces, eso quiere decir que vamos a contar aquí un primer bit, segundo bit, tercer bit, cuarto bit, quinto bit, sexto bit y séptimo bit. Entonces, aquí ya cubre esos siete bits. Esos siete bits son para la parte de host. Entonces, eso quiere decir que no vamos a modificar ninguno de estos bits. ¿Bien? Pero a partir de este, ya, aquí vamos a hacer un pequeño corte, simplemente con un borde, por ejemplo, de un color, bueno, aquí vamos a colocar color rojo, bueno, aquí, ya. Entonces, simplemente, aquí tenemos ese límite. Entonces, todo lo que esté en la parte izquierda antes de esta línea, entonces lo vamos a convertir en uno. Entonces, eso quiere decir que este único bit se va a convertir en uno. ¿Bien? Entonces, nuevamente les vuelvo a reiterar, aquí nos salió un valor de siete, ¿no? De siete bits que vamos a necesitar. Entonces, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí hacemos un pequeño corte, como una línea. Entonces, todo lo que esté antes de esta línea, vamos a convertirlo en uno, ¿ya? Ese bit. Entonces, si estaba en cero, entonces lo convertimos en uno. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es decir, la máscara, si sumamos todos esos valores, nos va a devolver un valor de doscientos cincuenta y cinco. Luego, punto, este otro grupo, también nos va a devolver un valor de doscientos cincuenta y cinco. Punto, el tercer grupo, también todos están en uno, entonces nos va a devolver doscientos cincuenta y cinco. Punto. Y si ustedes aquí observan, simplemente en el cuarto grupo tenemos un único bit que está con un valor de uno. Bueno, entonces, eso quiere decir, bueno, todos estos los vamos a devolver en cero para simular que estamos haciendo lo mismo. Entonces, eso quiere decir que este único bit va a tener el valor de ciento veintiocho. Entonces, eso quiere decir que el cuarto grupo para la máscara de red va a ser ciento veintiocho. ¿Bien? Entonces, ya hemos encontrado la máscara de red para esta subred. Ahora tenemos que, obviamente, encontrar la primera IP válida. La primera IP válida va a ser lo mismo como hemos hecho en el anterior método. Le tenemos que sumar una unidad a el último valor, que en este caso sería el último grupo que está ahorita en cero. Entonces, aquí va a ser ciento noventa y dos. Punto ciento sesenta y ocho. Punto cien. Punto uno. Entonces, una vez que encontramos ya la primera IP válida, vamos a también ubicar el IP Broadcast. Entonces, para el IP Broadcast, simplemente vamos a tomar como referencia estos otros bits que están en cero. Entonces, si sumamos esos otros bits que están en cero, aquí simplemente lo voy a remarcar con otro color, vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la sumatoria de todos estos valores. Entonces, aquí vamos a hacer un poco más pequeño la letra. Si ustedes ahí observan, nos da un valor de ciento veintisiete. Entonces, como estamos en el cuarto grupo, eso va a afectar directamente a ese valor. Entonces, eso quiere decir que ciento veintisiete más cero, entonces el IP Broadcast va a ser el siguiente. ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cien punto y aquí ciento veintisiete más cero, entonces sería ciento veintisiete. Bien. Entonces, vamos a sumar, como bien les decía, estos valores de los bits que están en cero. Entonces, por lo tanto, esa sumatoria nos dio ciento veintisiete. Entonces, ese le sumamos al último grupo que estamos afectando, entonces al cero, cero más ciento veintisiete sería ciento veintisiete. Ahora vamos a encontrar la última IP válida. Para la última IP válida, simplemente vamos a restar una unidad del último valor, que en este caso sería ciento veintisiete. Entonces, vamos a decir ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cien punto ciento veintisiete menos uno, entonces nos va a dar ciento veintiséis. Entonces, esa sería la última IP válida que vamos a utilizar para nuestro requerimiento. Bien. Entonces, ya tendríamos realizado nuestro primer, nuestra primera subred mediante el método BLSM. Ahora, vamos con el siguiente requerimiento. Aquí simplemente, como también en el anterior método, vamos a aumentarle más uno y aquí vamos a obtener ya la primera IP de red del segundo requerimiento. Entonces, va a ser ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cien punto ciento veintisiete más uno, entonces estamos dentro del rango, entonces vamos a decir ciento veinti ocho. ¿Qué tal si esto hubiera sido tal vez un valor de doscientos cincuenta y cinco? Entonces, necesariamente teníamos que aumentarle al anterior grupo un uno y reiniciar el otro valor en cero, ¿no? Pero en este caso, simplemente, como estamos dentro del rango de números permitidos en una dirección IP, entonces simplemente le vamos a sumar la unidad, ¿no? ciento veintisiete más uno, para la segunda subred va a ser ciento veintiocho. Bien, ahora, para este segundo requerimiento dice que necesitamos cincuenta y cuatro hosts. Entonces, eso quiere decir que vamos a nuevamente a utilizar esta fórmula. Bien, aquí el requerimiento nos dice que es cincuenta y cuatro hosts, entonces tenemos que tomar un valor que sea mayor o igual a este requerimiento que necesitamos. ¿Qué tal si, por ejemplo, se me ocurre colocarle cinco? Ahí obtenemos que el valor nos da treinta. Entonces, treinta es mayor o igual que cincuenta y cuatro? Obviamente que no. Entonces, aquí simplemente vamos a colocarle un seis, y aquí podemos observar que nos da un valor de sesenta y dos. sesenta y dos es mayor o igual que cincuenta y cuatro. Sí, entonces vamos a tomar seis bits de la parte de host. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí vamos a desaparecer estos bordes. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Y simplemente lo que vamos a hacer es, como necesitamos ahora seis bits, entonces vamos a contar de derecha a izquierda. Entonces, aquí vamos a decir un primer bit, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, aquí nuevamente vamos a hacer una pequeña línea. Bien. Entonces, vamos aquí a colocar el corte y todo lo que esté antes de esta línea vamos a convertirlo en un valor de uno. Entonces, si está en valor de cero lo convertimos en uno. Entonces, aquí podemos observar que ya tenemos dos bits que están en uno. Entonces, eso quiere decir que vamos a sumar aquí este otro bit también. ¿No? Entonces, aquí vamos a sumar estos dos bits en la cual sería ciento veintiocho más sesenta y cuatro. Aquí podemos utilizar la calculadora. Ciento veintiocho más sesenta y cuatro. Nos daría ciento noventa y dos. Entonces, eso quiere decir que la máscara a partir de ahora de esta segunda subred va a ser doscientos cincuenta y cinco punto doscientos cincuenta y cinco punto doscientos cincuenta y cinco punto ciento noventa y dos. Bien. Entonces, aquí ya cambió en este caso la longitud de la máscara. ¿Verdad? Ahora, la primera IP válida nuevamente vamos a utilizar la IP de red. Entonces, eso quiere decir que a este último valor de ciento veintiocho le vamos a aumentar una unidad. Entonces, eso quiere decir que ciento veintiocho más uno nos daría ciento veintinueve. La primera IP válida va a ser ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cien punto ciento veintinueve. Luego, vamos a encontrar también el IP broadcast. El IP broadcast habíamos dicho que vamos a hacer la sumatoria de todos estos valores que están con bits en cero. Entonces, eso quiere decir que simplemente, bueno, aquí vamos a modificar el valor porque ya se van a sumar a partir del valor de treinta y dos hacia el uno. En este caso nos da un valor de sesenta y tres. Entonces, eso quiere decir que este valor de sesenta y tres lo vamos a sumar a qué grupo? Al grupo que estamos afectando que en este caso sería el cuarto grupo. Entonces, sesenta y tres más ciento veintiocho simplemente aquí podemos utilizar nuevamente la calculadora que vamos a colocar ciento veintiocho más sesenta y tres nos daría ciento noventa y uno. Entonces, por lo tanto, el IP broadcast va a ser ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cien punto ciento noventa y uno. Bien, eso es lo que nos dio ese valor, ¿no? La sumatoria de sesenta y tres más ciento veintiocho. Entonces, para encontrar la última IP válida vamos a decir que es ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cien punto ciento noventa, ¿no? restándole una unidad a este este valor que teníamos en el IP broadcast. Bien, entonces, con eso ya encontraríamos la segunda subred mediante el método PLCM. Bien, entonces, aquí simplemente, bueno, vamos a utilizar nuevamente el IP broadcast que ya habíamos encontrado en el anterior subred para tener la IP de red de la siguiente subred que es la tercera. vamos a utilizar, bueno, aquí simplemente ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cien punto le vamos a aumentar una unidad entonces, ciento noventa y uno más uno sería ciento noventa y dos y ya tendríamos básicamente la IP de red de la tercera subred ahora, tenemos aquí otro requerimiento que necesitamos nos dice veinte host entonces, aquí vamos a colocar veinte host y para este requerimiento vamos a nuevamente utilizar esta fórmula ¿no? directamente vamos a utilizar aquí el valor de cinco y aquí si utilizamos por ejemplo el valor de cuatro nos daría un valor de catorce y obviamente no cubriría el requerimiento que necesitamos de veinte host entonces, por eso colocamos aquí directamente el valor de cinco entonces, nos dice que treinta es mayor o igual que veinte entonces, efectivamente decimos que sí entonces, eso quiere decir que vamos a contar en este caso cinco bits de la parte de host entonces, aquí vamos a decir uno, dos, tres, cuatro, cinco entonces, el nuevo corte que vamos a tener dentro de de este rango de dirección IP va a ser directamente en esta parte entonces, todo lo que esté antes y esté con valor en bit en cero entonces, lo vamos a convertir en bit en uno entonces, eso quiere decir que vamos a sumar estos tres bits entonces, aquí simplemente vamos a remarcar con otro color y decimos, ¿no? 128 más 64 más 32 aquí podemos hacer la sumatoria 128 más 64 más 32 nos daría un resultado de 224 entonces, por lo tanto la máscara va a ser 255 punto 255 punto 255 punto 224 entonces, esa sería la nueva máscara para esta tercera subred ¿bien? la dirección IP válida bueno, la primera vamos a aumentar simplemente una unidad entonces, va a ser aquí 192 punto 168 punto 100 punto 193 ¿no? entonces, 192 más 1 sería 193 luego pasamos al IP broadcast el IP broadcast nos dice que vamos a sumar estos valores que están en cero por lo tanto aquí ya modificaríamos nuevamente la sumatoria que simplemente vamos a sumar estos valores y nos daría un valor de 31 entonces, eso quiere decir que ese 31 más 192 nos va a dar el nuevo IP broadcast aquí vamos a colocar 192 punto 168 punto 100 punto entonces, decimos 31 más 192 bueno, vamos a utilizar nuevamente la calculadora 192 más 31 nos daría el valor de 223 ¿bien? aquí vamos a colocar 223 y para encontrar la última IP válida vamos a decir 192 punto 168 punto 100 punto y aquí vamos a colocar 223 menos 1 sería 222 pasamos al cuarto requerimiento y prácticamente bueno quiero que pausen el video y puedan resolver y continuar y completar este ejercicio ¿bien? entonces, pausen el video y luego ya resolvemos nuevamente conmigo bien ¿lo resolvieron? ¿no? entonces vamos a continuar resolviendo este ejercicio ¿ya? entonces aquí nuevamente tenemos el IP broadcast y decimos el nuevo IP de red para la cuarta subred va a ser 192 punto 168 punto 100 punto y le aumentamos una unidad entonces va a ser 224 ahora el requerimiento que necesitamos para esta cuarta subred nos dice que es 13 entonces por lo tanto necesitamos un valor que pueda ser mayor o igual a 3 entonces en este caso vamos a decir que es 4 eso quiere decir que vamos a contar 4 bits de la parte de horse aquí necesitaríamos contar esos 4 bits entonces aquí sería nuestro pequeño corte aquí simplemente le vamos a dejar sin borde y aquí vamos a a colocar el nuevo corte aquí colocamos el nuevo corte y todo y todo lo que esté antes de este corte entonces vamos a convertirlo en 1 si es que está en 0 ¿no? entonces vamos aquí nuevamente a modificar y vamos a sumar para la máscara vamos a sumar estos valores entonces aquí básicamente le vamos a sumar más este valor 16 entonces por lo tanto nos daría un valor de 240 entonces decimos 255.255.255.240 y aquí nuevamente tenemos modificado ya nuestra máscara entonces la primera IP válida simplemente le vamos a aumentar una unidad a la IP de red entonces en este caso sería 192.168.100 punto y va a ser 224 más 1 225 ahora encontramos el IP broadcast y el IP broadcast simplemente ya es sumar estos cuatro valores entonces por lo tanto aquí nuevamente vamos a hacer la modificación de la suma ya que simplemente vamos a sumar estos cuatro valores y nos daría un valor de 15 entonces aquí ya hemos encontrado el más 15 nos va a dar un valor de 239 entonces ese valor de 239 simplemente vamos a hacer lo siguiente 192.168.100.239 entonces ese es el valor que vamos a tener para el IP broadcast para esta cuarta subred y la última IP válida va a ser 192.168.100.238 porque le vamos a restar una unidad a nuestro IP broadcast entonces con eso ya tendríamos nuestra nuestro cuarto requerimiento ahora aquí necesitamos otros en este caso otros cuatro requerimientos pero van a estar para cada uno de ellos a dos hosts entonces aquí vamos a hacer nuestro primer enlace entonces aquí vamos a decir la subred 5 que pase para la parte de enlace nuevamente vamos a utilizar esta fórmula entonces el requerimiento básicamente es 2 entonces eso quiere decir que vamos a utilizar 2 bits simplemente 2 elevado a la 2 va a ser 4 menos 2 va a dar 2 entonces 2 es igual o mayor que 2 sabemos que es igual entonces como cumple la condición vamos a utilizar dos bits de la parte de host entonces contamos nuevamente bueno aquí vamos a quitar ese borde y vamos a decir 1 2 entonces aquí ya se haría el nuevo corte entonces como ya aquí es el nuevo corte estos dos bits que están en 0 se van a convertir ahora en 1 bien entonces eso quiere decir que vamos a sumar todos estos 6 valores simplemente vamos a nuevamente bueno vamos a completar sumar más 8 más 4 entonces por lo tanto nos daría un valor de 252 bien entonces para la para el quinto para la quinta subred vamos a decir que la IP de red va a ser 192 punto 168 punto 100 punto 239 más 1 sería 240 y la máscara que vamos a tener actualmente para ese requerimiento va a ser 255 punto 255 punto 255 punto y el valor que hemos obtenido a través de esa sumatoria que sería 252 la primera IP válida va a ser la siguiente 192 punto 168 punto 100 punto 241 bien ahora lo siguiente que vamos a realizar es encontrar el IP broadcast y el IP broadcast simplemente es sumar estos dos valores si sumamos 2 más 1 nos daría un valor de 3 obviamente entonces este valor de 3 lo vamos a sumar a la IP de red eso quiere decir que el IP broadcast sería 192 punto 168 punto 100 punto 240 más 3 sería 243 y la última IP válida va a ser 192 punto 168 punto 100 punto 243 menos 1 sería 242 entonces ese sería ya nuestro nuestra quinta subred para el enlace de dos hosts bueno para el primer enlace de dos hosts nos falta todavía en este caso encontrar para los demás tres enlaces ¿no? entonces aquí simplemente vamos a nuevamente aquí sumarle a la unidad para encontrar la sexta subred de la dirección IP de red entonces aquí va a ser 192 punto 168 punto 100 punto y aquí 243 más 1 va a ser 244 y aquí si usted se observa simplemente bueno los demás enlaces igual necesitamos dos hosts entonces por lo tanto vamos a mantener este mismo requerimiento y aquí necesitamos nuevamente dos hosts entonces eso quiere decir que vamos a mantener nuevamente ya aquí esta máscara como si fuera ya método tradicional y básicamente aquí vamos a aumentar la unidad para encontrar la primera IP válida entonces aquí colocamos 192 punto 168 punto 100 punto 245 el IP broadcast va a ser 192 punto 168 punto 100 punto y aquí como también va a ser el mismo valor de 3 entonces 3 más 244 sería 247 y la última IP válida va a ser 192 punto 168 punto 100 punto 246 ¿no? restándole una unidad al IP broadcast ahora pasamos a la séptima subred que en este caso va a ser 192 punto 168 punto 100 punto 247 más 1 va a ser 248 luego como tenemos el mismo requerimiento de 2 hosts entonces se va a mantener la misma máscara simplemente vamos a copiar aquí y vamos a hallar aquí la primera IP válida entonces aquí vamos a decir 192 punto 168 punto 100 punto 248 más 1 249 luego encontramos el IP broadcast entonces aquí va a ser 192 punto 168 punto 100 punto aquí tenemos nuevamente el valor de 3 porque no se ha modificado ya nada entonces decimos 3 más 248 sería 251 y la última IP válida para esta subred va a ser 192 punto 168 punto 100 punto 251 menos 1 menos 1 250 y vamos por la última subred el último requerimiento de de los enlaces entonces sería aquí 192 punto 168 punto 100 punto entonces 251 más 1 de eso sería 252 luego si nosotros aplicamos nuevamente la fórmula nos daría bueno el mismo resultado entonces vamos a tener la misma máscara y aquí ya que aquí hemos sumado 252 entonces tenemos lo mismo y para esta subred va a ser la primera IP válida 192 punto 168 punto 100 punto 253 y el IP broadcast va a ser 192 punto 168 punto 100 punto y para este caso nuevamente 3 más 252 va a ser 255 ahí ya llegó al límite entonces simplemente aquí para la última IP válida vamos a decir 192 punto 168 punto 100 punto 255 menos 1 254 y prácticamente ya estaría resuelto este ejercicio bien entonces si ustedes observan aquí podemos bueno en primera parte podremos observar que todas las dirigentes IPs de red están terminando con un número par bien y si ustedes observan aquí el IP broadcast termina todos en impar entonces esa es una buena referencia de que podemos encontrar si en algún momento por ejemplo aquí encontramos que es par entonces eso quiere decir que estamos sumando algo mal bien y eso obviamente sería tendencia ya a tener errores el otro aspecto que nos dice en este caso el método BLSM es que como son diferentes requerimientos que vamos a tener para cada una de las redes LAN entonces aquí las máscaras van a ser diferentes por ejemplo aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 máscaras diferentes ¿no? las últimas 4 que son de enlaces ya eran básicamente como el método tradicional porque ya se repetían en este caso cada uno de esos requerimientos pero sin embargo ya las anteriores podemos observar que tenemos ya diferencias para cada uno de los bueno para cada uno de los requerimientos que habíamos propuesto en este ejercicio entonces simplemente ya con este rango de dirección IP y con estas con estas subredes ya directamente el siguiente paso sería configurar en este caso esta pequeña topología bueno que ya más adelante en otro tema lo vamos a ir viendo a mayor detalle ¿bien? entonces bien espero que les haya gustado esta clase pónganle práctica y los veo en un siguiente video ¡Gracias!